¡Muérselo! ¡Muérselo! Me dejaron con 19 de vida ¡Que no me vea este cabrón! ¡Que no me vea! ¿Listo? ¿Ok? ¿Se ocupa ventas? No, estoy curando Lo que ocupo es que... ¡No! ¡Uy! Me salvaron ¡Hala! ¡Cuatro de vida! ¡Cuatro de vida! ¡Cuatro de vida! Tengo lanzajeras ¡Aguante! ¡Aguante esa zona y nos vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te puse trampa aquí! ¡Aguante! ¡Muérselo! ¡Ooooh! ¡Que puta ven! ya estaba casi eran dos